Música Hola que tal amigos, muy buenas noches, bienvenidos, esto es Nocturna RCN como siempre con los grandes personajes de la música nacional e internacional y que bueno saludar en esta oportunidad al maestro José Aguirre, uno de los más grandes productores de la salsa mundial Maestro, bienvenido a Nocturna RCN, Colombia el mundo le escucha Bueno, muchas gracias, un placer estar esta noche aquí en Nocturna con ustedes desde Micali Bella, esta preciosa ciudad con esta brisa tan linda, un saludo y un abrazo para todos Maestro, y que bueno encontrarlo precisamente en el lanzamiento de la feria número 56 ¿Esto qué significa para usted? Bueno, es un privilegio, es algo bien grande para mí estar esta noche en el lanzamiento de la feria con mi orquesta La Cali Salsa Big Band, que venimos de hacer un trabajo de toda la historia musical de la feria de Cali y lo estamos presentando esta noche precisamente aquí Bueno, era un repertorio grandísimo el que traen ustedes precisamente para presentar en este escenario tan majestuoso, tan maravilloso en el marco precisamente de nuestra feria 56 y precisamente en lo más representativo de la ciudad, en la Plaza de Toros Correcto, así es, es un repertorio muy extenso, en total son 56 canciones porque son 56 ferias nos tocó recortar un poco el repertorio para poder hacerlo en escenario esta noche pero escogimos lo mejor de lo mejor, así que va a ser un bonito espectáculo ¿Qué tipo de música vendrá precisamente en la presentación esta noche de la Cali Salsa Big Band? ¿De qué géneros musicales? Eso es un viaje muy bonito porque empieza desde el año 1958 un palo bonito que fue el éxito de Feria en esa ocasión, luego la estereofónica entonces se nota mucho, mucha influencia desde la costa del Caribe en esa época toda la música casi toda era costeña luego entonces viene el ingreso de la Salsa Cali con lo de Piper Pimienta ya se mete la Salsa, se mete la música del Pacífico entonces el viaje va llevando a eso porque lo vamos a hacer cronológicamente es un viaje grande de ritmos, de géneros hay música folclórica, hay música tropical, hay salsa y hay música del Pacífico es un viaje muy bonito Es cierto, sabemos que todos los músicos son supremamente importantes pero ¿quiénes les acompañan esta noche en escena? Hay gente muy interesante, de hecho es una unión de los mejores músicos de la región y es bonito porque hay músicos de experiencia músicos que tienen una experiencia muy grande y músicos nuevos también que se han destacado por su trabajo pero podríamos hablar por ejemplo del maestro Pelusa que está al piano nosotros hoy el pianista barranquillero que es una gloria de la música está el maestro Tarrí Garcés que es fundador del grupo Nietzsche con Jairo Varela está Héctor Viveros que fue uno de los primeros cantantes que tuvo el grupo Nietzsche está Javier Vázquez, está bueno, pila de gente que viene a engrandecer este concierto y este espectáculo de antología musical de la Feria de Cáceres Así es maestro, ya recordaba usted al maestro Jairo Varela ya hace casi año y medio que se nos fue ¿qué recuerda del maestro Varela de sus inicios cuando precisamente lo contactara para que hiciera parte de esos álbumes tan lindos que ustedes hicieron? bueno, pues con Jairo vivimos tantas, tantas cosas y tantas experiencias fueron tantos discos, tantas producciones, tantos conciertos pero creo que lo que más puedo decir que recuerdo de Jairo es la honestidad en el trabajo la disciplina, la entrega a este mundo de la música Jairo era un hombre completamente entregado a su profesión y eso le costó muchas cosas a nivel familiar, a nivel de amistad con mucha gente porque era una persona sumamente disciplinada y vertical en lo que pensaba y creo que eso fue lo que lo hizo grande Los trabajos que usted realizó con el maestro Jairo Varela fueron difíciles de realizarlos ¿qué se puede contar en el sentido de que ¿cuáles fueron los más complicados de realizar? realmente todos si, Jairo emprender un disco era emprender una aventura que se sabía cuando empezaba pero no se sabía cuando terminaba y era completamente impredecible todo era bien, bien era una sorpresa todo porque él iba creando cosas y salía con cosas que uno no no tenía idea que podía salir y bueno, era muy impredecible era muy impredecible ¿pero se ve que usted tiene bonito genio para haber soportado diferentes situaciones? ¿o todos debían de tener el bonito genio? paciencia, paciencia y entrega también yo creo que el que no estuviera en eso también entregaba la profesión y con ganas de hacer una carrera y ir dejando un nombre y empezar a pegarsele a un maestro de eso pues simplemente no podía soportar aguantar ese trote, ese tren de trabajo y los que pudimos hacerlo pues hoy día podemos decir que también tenemos como que unas carreras caminando y estamos tratando de dejar una huella también ya con nuestros propios trabajos seguro que sí ¿a cuántos músicos o mejor a cuántos cantantes ha acompañado detrás de bambalinas para que sus trabajos musicales sean importantes no solamente en Colombia sino a nivel mundial? bueno en Colombia tengo que ver casi con todas las orquestas de música tropical de salsa creo que en Colombia el único que se me quedó por grabar con él y lo estábamos planeando ya hacía un rato de hacer unas producciones fue Yo de Arroyo de resto nada Nietzsche, Guayacán, Grupo Galé Los Titanes la misma gente Los Nietzsche la identidad bueno Juan Carlos Coronel Checo Acosta tanta gente a nivel internacional pues a Dios gracias hay una carrera chévere al lado de mucha gente como Tito Nieves como Marc Anthony como Luis Enrique como la India como bueno un resto de gente y a Dios gracias estas cosas están funcionando bien y es lo que hace que sigamos arriba de este negocio trabajando es cierto ¿cuáles han sido esos dos o tres artistas con los cuales usted siente que el público lo ha catapultado como productor musical? yo creo que es una elección pero si uno le pone el alma a todo lo que hace pero definitivamente hay artistas hay artistas que que tienen un una magia que tienen algo que que el público lo lo no sé algo tienen que le llegan más al público algo y uno hace el trabajo como te digo con amor con toda la gente que lo hace pero hay gente que de pronto tiene algo yo creo que Javier Vázquez es uno de esos para mi Javier Vázquez es uno de los cantantes más grandes que ha dado el país aquí en Colombia definitivamente haber trabajado con Nietzsche pues es una un trampolín muy grande para uno mostrarse mostrar lo que puede hacer a nivel internacional grandes artistas Luis Enrique es un tipo muy grande pero yo creo que definitivamente cuando uno logra hacer algo con Marc Anthony es algo impresionante Marc es un tipo que mueve masas llena estadios tiene años ya copado de su agenda y es un hombre que cualquier cosa que hace es noticia así que por ejemplo en la producción de él que él tuiteó una foto mía por ejemplo grabando y para mí eso fue muy importante muy grande y él él sabe que eso para uno es importante y quizá por eso lo hace también es un gran tipo y lo admiro muchísimo y creo que es de pronto el hombre más grande de esta industria con el que yo he trabajado es cierto ¿estuvo participando en toda la producción musical o en ciertas canciones en el más reciente álbum de Marc Anthony? estuve en el álbum 3.0 como en 7 8 canciones interesante ¿le estará acompañando el próximo 28 de diciembre en la Costa Caribe donde tendrá un espectacular concierto? no yo no estoy trabajando en vivo con Marc lo hago solamente en grabación a menos que me invite y con todo gusto lo haría pero mi participación con Marc ha sido a nivel de discográfico y con el trabajo de Salsa Giants que estaba en escena con él ahí sí estábamos en escena juntos haciendo él cantando con las gigantes de la salsa pero lo que es con su banda de él no estoy con él en este momento pues desde aquí le decimos a los productores a los dueños del evento que queremos ver al maestro José Aguirre en escena con esa trompeta tan fabulosa y hablando de trompeta mire qué ovación tan grande se llevó usted en los pasados juegos ¿no? ah gracias a Dios sí tuvimos la oportunidad en la apertura de estar con la Cali Salsa Big Band hicimos la música allí con la fortuna de que las coreografías eran de swing latino y eso para mí es algo muy grande muy importante y en el cierre de los juegos pues tocar el himno nacional en el estadio también fue algo supremamente importante para mí para mi carrera Maestro ¿qué le dice usted a estas nuevas personas que se están adentrando en la producción musical y que quieren ser tan grandes como usted? Bueno yo creo que para destacarse en esta carrera hay que primero tener pasión yo me considero afortunado porque muy temprano en mi vida definí definí lo que iba a ser el futuro mío porque conocí la música a los 11 años ¿en Chichina no? no exactamente en Pensilvania Caldas pero pero Dios puso personas en mi camino que me mostraron y muy temprano lo que iba a ser mi vida así que eso es bien importante desde ahí me volví un apasionado por esto diario hago música la hago para trabajar la hago como hobby la hago para disfrutar la hago para todo mi vida es la música y la música me ha permitido crear una familia y unos amigos y unos entornos muy bonitos y tener las satisfacciones más bonitas que he tenido en mi vida entonces yo el consejo que le puedo dar a alguien es que ame su carrera la que sea y si es músico y siente que no tiene pasión por esto y que a veces se jarta entonces yo creo que se tiene que dedicar a otra cosa que verdaderamente le apasione porque yo llevo más de 25 años de carrera artística y me siento más afiebrado todos los días por hacer música entonces creo que el día que eso se me pierda pues estaré bajo tierra será porque es tanto el amor que le tiene el maestro José Aguirre a la música que precisamente su esposa es una de las voces más importantes de la salsa caleña la salsa colombiana ella es Adriana Chamorro háblenos un poquito cómo fue el encuentro con Adriana cuando se conocieron cómo se dio precisamente para que usted bueno no fue tan difícil precisamente estando de escenario en escenario supongo bueno yo llegué a esta ciudad en el año 88 tuve la fortuna de llegar a vivir a Cali que se convirtió para mí en 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 mi perla esta ciudad yo la amo la adoro y amo su gente amo su raza amo todo de Cali y en Cali conocí a Adriana Chamorro en un escenario cuando ella empezaba y yo estaba por ahí tocando un restaurante con una trompeta haciendo unos pasitos aquí dándome a conocer y eso nos hicimos amigos un año de amigos luego seis años de novio y llevamos catorce de casados tenemos dos hijos preciosos caleños también Juan José y Cristian y hemos compartido todo en la vida la música es una persona que es mi compañera y está en todos mis proyectos y es mi mano derecha en todo lo que lo que hago así que que es una una relación muy bonita y que ha sido una bendición tenerla y conocerla y sin duda sus hijos ya tienen inclinación musical ambos son muy musicales Juan José tiene once años ya escribe canciones toca guitarra y canta precioso y Cristian tiene siete añitos lo veo muy rítmico lo veo muy afinado pero está más más inclinado a jugar wiki a la música pero hay que esperar que seguro que sí que vaya que vaya estudiando también correcto que están estudiando y yo poco a poco porque no quiero sesgar sus vidas a la música porque puede ser que tengan talento pero quieran hacer otras cosas entonces vamos a ver que pasa y que la música es bonita pero esto es un trabajo arduo duro de muchas horas es un trabajo muy arduo pero muy bonito quizá es es un trabajo duro y hay que dignificarlo uno mismo porque a veces mucha gente cuando le dice soy músico lo miran a uno como pues si este es músico debe ser un hippie debe ser un borracho debe ser quien sabe qué pero hay gente que nos enseñó a dignificar la profesión el maestro Jairo Varela fue uno de ellos entonces creo que hay que demostrar que con la música se puede vivir se puede vivir muy bien y se puede ser feliz se puede levantar una familia y se pueden tener muchas cosas si se es profesional en el 100% así es maestro recuérdenos esas primeras letras que usted escribiera precisamente para qué orquesta las hizo y en qué años bueno yo he escrito canciones para Canela escribí una canción que se llama El Mujeriego que fue tema de feria en no me acuerdo qué año pero fue tema un tema que se llamó Que Borrachera también con Canela ahora escribí lo del álbum de Javier Vásquez que ha sonado muy bien Necesito Llorar ¿A dónde fue el amor? Vuelvo a ti está una canción sonando ahora que se llama Beber para Olvidar y así el grupo Quema también que es un grupo de pop latino mío con el que hice Obsesión Ven bueno una serie de canciones que han sido importantes para mí y que afortunadamente la gente las ha acogido y les han gustado y eso para mí es lo más importante Muy bien ¿Quiénes están en la delantera vocal precisamente de la Cali Salsa Big Bang? Bueno tenemos dos damas preciosas se llama Giovanna Rosero una de ellas la otra se llama Magdalene Chamorro que es mi cuñada está César Amaya que es un cantante nuevo que viene con un viaje muy chévere Diego Galindo que yo le digo la garantía porque es un gran cantante está Arley Sánchez que es un muchacho más o menos nuevo también digamos que lleva tiempo pero que en estos proyectos de grabación y estos profesionales no ha tenido muchas oportunidades yo lo estoy metiendo ellos son la línea de los cinco cantantes base de la Big Bang como invitado pues está Javier Vázquez está Héctor Viveros está Francia Elena de la Orquesta de Caché viene Álvaro Ricardo de Barranquilla que está invitado a cantar la música costeña está Juan Carlos García que es un muchacho chocuano que canta muy bien tiene un proyecto que se llama Ensamble y está invitado también y está invitado bueno se me pasó alguien no estoy seguro ya para el 25 de diciembre va a estar César Mora y Osvaldo Román con nosotros también que bueno ahora el lanzamiento hoy del disco doble del cual están hablando mucho de la salsa Big Bang si claro es lo que vamos a tocar más el disco no alcanzó a estar imprensado para esta ocasión pero el 30 va a estar al mercado pero eso es lo que vamos a hacer hoy lanzar justamente este trabajo bueno maestro pues esto ha sido un homenaje muy especial de Nocturna RCN quería conocerlo personalmente ya habíamos tenido oportunidad de hacerle una entrevista a su esposa Adriana Chamorro hace un par de años cuando lanzó la canción señor y decirle que muchas gracias por tanto tanto que nos ha entregado maestro bueno pues para mí es un honor estar en Nocturna contigo Otto pues muchas gracias a toda la audiencia pues un abrazo y que vengan a Cali y que vengan a visitar en esta feria que la feria va a estar muy bonita y se van a llevar sorpresas muy bonitas de esta ciudad que es gente linda y es gente rumbera y amable su saludo de Navidad y de Año Nuevo para todos nuestros amables oyentes en Colombia en el mundo porque son innumerables bueno para toda la gente de Nocturna yo soy José Aguirre y les envío desde Cali un abrazo una feliz Navidad y un feliz y próspero Año Nuevo para que Dios los bendiga y esté todo bien bello el otro año es el maestro José Aguirre que ha estado con nosotros en Nocturna RCN La Radio con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo con la cámara de Elmero Octavio Zapata hasta la próxima todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así que la vida es una posura para mi misma todo aquel piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así que la vida de cada día es solo siempre hay alguien vamos a caminar y que llora y en la vida en tu casa y en la vida en tu casa todo aquel piense que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así que hay tan solo y no en tus manos todo pasa todo aquel que piensa eso nunca va a confiar que no es así que la tiempo no en la cara todo cambia no hay que llorar no hay que llorar ¡Volvete! ¡Saltaba! ¡No hay que llorar! ¡No hay que llorar! ¡Volvete! ¡Y así está conseguido! ¡Yo quiero una uña también! Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las almas, para aquellos que nos totalitan, para aquellos que viven con tanto, para aquellos que hacen arena, para los que no vinieron hoy, ¡para todos ellos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.